Música Por ahí hace unos 20 o más años que yo empecé en la Casa de la Cultura varias amigas allá empezamos pues ya que nos programaron para que hiciéramos obras de teatro a ver cómo nos iba, en realidad nos fue muy bien las primeras obras me gustaron mucho al principio uno se siente como muy asustado, uno dice yo que voy a ser capaz de hacer teatro bueno y empieza ya uno a ir estudiando las obras y eso como que le va gustando a uno y a lo que ya empieza a actuar, que ya uno ve que el público le gusta y todo, maravilloso Música Y no solo fue el mundo del teatro en el que Ofelia se ha visto inmersa, en el camino poco a poco se involucró con el arte del movimiento a través de la danza y allá me entré a danzas y sí, en todas las comunidades culturales allá yo bailaba mucho, Ave María, nosotros bailábamos mucho nos invitaban a las veredas, a obras de teatro y a la danza nos invitaban pues a varias partes, hacíamos presentación aquí en las desfiles de Antioquenidad, en las noches del recuerdo en todo eso participábamos, no, mejor dicho a uno le cambia la vida La música también significó una nueva experiencia al descubrir habilidades mediante melodías La música, la música es maravillosa hasta uno mismo queda asustado que sea capaz de tocar un tambor de cogerle el ritmo al tambor, de sentirse uno que francamente como es que suena de hermoso todo esto Esta es una mujer que por su experiencia da fe que el vivir el arte en sus diversas manifestaciones cambia la vida Hay muchas cosas que uno nunca, si la veía pero no creía que tenía toda esa tanta importancia en la vida uno se va sintiendo como que dice, ya como para qué y ver uno que si es útil, que puede aportar algo a la cultura que puede hacer muchas cosas ya en la tercera edad no, maravilloso, se siente uno satisfecho esto es otra cosa diferente, tenemos que seguir adelante esto es vida, esto es salud, esto es todo un progreso para uno en su vejez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!